Estuve en un centro de internación, en tutelar, de aquí de Saltillo, Coahuila y en el penal. En el tiempo que yo estuve duré como seis meses en adaptarme cuando estuve encerrado. Tuve muchos problemas y por la neta el barrio me volvió a arrastrar, o sea, para hacerlo malo cualquiera va y para hacerlo bueno son pocos. Pero la sociedad lamentablemente como TV te juzga. Tengo muchos homies que sus propias familias les han dado la espalda. Nos aportaban muchas cosas adentro pero lo que en verdad me ayudó fue la lectura. A mí las personas que me apoyaron bastante que en verdad crearon en mí fue esta empresa de Encopaz. La escuela de danza me ayudó bastante que soy como persona y lo que fue mi profesor de kickboxing o sea me quitó en verdad lo pandillero. No hay que entregar tanto por una pandilla que a fin de cuentas te va a dejar morir y lo vemos cuando estamos internados. Un poco la gente que se queda y cae siempre son nuestras familias. La pandilla se olvida, te matan y queda el pinche recuerdo, te recuerdan un mes, dos y después. Es un círculo de nunca acabar y pues tenemos dos opciones, o chingarle o jodernos. Música 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 Música